Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Summoners Wars Vamos a hablar del pirata De todos los piratas que hay, ya que este fin de semana Está el Hall of Heroes, el salón de héroes Del pirata de viento, vamos a ver Si este personaje de aquí es Bueno o no lo es, ¿vale? Vamos a mostrar sus habilidades Aquí lo vamos a ver mucho mejor porque tiene los escalados Tenemos la primera, que es la misma que la de Galleon Pega a un enemigo con un 100% De probabilidades de bajar la defensa Durante un turno, la segunda habilidad Que hace un daño powerful Daño, un powerful attack A un enemigo y absorbe un 30% Su barra, con lo cual Nosotros nos incrementa un 30% Enseguida, directamente, y al enemigo se la bajamos Y luego tenemos La ulti, que Pega primero con la primera skill y luego con la segunda skill ¿Vale? Pero obviamente no No lo pone en cooldown Bueno, sus escalados no están mal Hacen 370 No está mal, 540 de la segunda No está mal, y luego la primera La ulti, que es esta, que es 370 Más 540, que llega a ser 910 de escalado Todo está bien interesante Si este personaje lo ponemos con daño, critical damage Attack, critical damage Damage Y ataque O sea, ataque, CD, ataque Podemos reventar a personajes de una ulti Porque bajamos defensa directamente Reventamos Y de paso ya quedamos la barra Como nuker No está mal Pero Flojea bastante Tendrían que ponerle algo más Lo que sí que es cierto Es que si haces esta habilidad Que tiene solo 3 turnos Luego tienes esta disponible enseguida Incluso puedes empezar con esta Y luego hacer esta Pero claro Te interesa hacerle máximo daño al principio Me parece que hay muchos, muchos, muchos personajes Mejores Que encima están Infravalorados Que ni siquiera se habla de ellos Como la Magic Knight de viento Pega Creo que pega más fuerte que este Y Y tiene un skill set más interesante Así que bueno Es Hace falta sacar este personaje Yo creo que con lo que se ve aquí No 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 vale la pena invertir en él Porque es para Quizá para Matar un Zeomar Si le dejamos con la ulti Luego no van a reventar Porque además sus estadísticas son 9.885 De vida 769 De ataque Y 549 de defensa Es un poco bajo todo De lo que nos gustaría Nos gustaría un pelín más de daño Su velocidad es 108 Está bastante bien Pero bueno Nos quedamos atrás Vamos a mirar a Galion Para aquellos que no lo conozcan Bojaitela Tenemos la primera skill igual La segunda skill igual Y la ulti Que Baja la defensa al enemigo Durante dos turnos Y nos aumenta el ataque A nosotros Durante dos turnos Pero encima Esto es Bueno no lo pone aquí No sé por qué no lo pone Pero Da igual el elemento del enemigo Da igual que sea De viento Que de fuego Que de viento Que de agua Que lo que sea Es directamente Acuracy Contra resistencia Vale En este caso Si fuera Una habilidad normal Si que actuaría Tendríamos menos posibilidades Si es del elemento contrario En este caso no En este caso Se le pasa por los forros De los huevos Y lo hace igualmente Encima Galion Tiene 11.000 De vida base 2.000 más que el otro Tiene casi el mismo ataque Bueno tiene un poquito menos Y un poquito menos de defensa Y la misma velocidad Por eso Galion Obviamente es Top Hay que hacérselo siempre Si o si Porque te sirve ya No solo para arena Sino que te sirve también para golems Te sirve para dragones Te sirve para absolutamente todo Así que Galion Es esencial Vamos a mirar el de fuego Carrack Es un Carrack Tenemos Attack Power En los aliados En las Guild Battles Un 33% Por cierto El de agua Nos da velocidad En Guild Battles Que es buenísimo Es brutal Es una de las mejores Leader Skills que hay Un Guild Battles Ataque 33% No está mal Tenemos la primera habilidad Que hemos visto antes Tenemos Bombardment Vamos a ver O sea Bombardea a 3 objetivos Al azar Cada Golpe Tiene un 75% De probabilidades De estunear al enemigo Con un 100% De probabilidades Si os dais cuenta 75 más 10 más 15 Un 100% Cada 3 turnos No está mal Tampoco es tan Malo Porque puede estunear En área No está mal Esa habilidad está Bien Son 300 además De cada golpe Que se le da A un solo enemigo Son 900 Poca broma Y luego tenemos La ulti Que son 800 De escalado Que está Bastante guay Pega En área No Creo que pega en área No No debe pegar en área Y explota Una Explota las bombas Si tiene alguna bomba Pues la explotamos Si por ejemplo Tenemos un malaka Ponemos bombas Cogemos con este Y pum Detona No Solo dispara a uno Intento que dispara Solo a uno Si no sería La hostia 800 en área Tenemos 10.000 de vida 823 de escalado De ataque Que es mucho mejor Y 450 de defensa Este es más interesante Para mi gusto Que el de viento A la gente no le gusta No está mal Para hacer determinados combos Y no tenemos una sear Y cosas muy Muy exageradas Pues está Muy guapo La verdad es que está Bien No es lo más Marioso del mundo Pero bueno Por eso si nos sale Un bomber Un cubo el bomber Podemos juntarlo con esto O tenemos a Jojo O tenemos Pero no Jojo no pone bombas ¿No? Jojo pone bombas Si pone bombas Estoy tonto Vale Luego tenemos el de luz Que el de luz El de luz mola Creo que el de luz Mola bastante Vamos a ver El de luz Tiene una habilidad líder De Akurazi Que es un poco Una puta mierda La primera habilidad igual La segunda habilidad La misma Luego tenemos la ulti Que tiene 800% De escalado Ataca a los enemigos Al target enemigo Baca su poder de ataque Y su defensa Y su defensa Y además Previene Al objetivo De recibir Efectos benéficos Durante dos turnos Con un 100% De probabilidades Coño Esto por ejemplo Para un Zeomars Va de puta madre Si lo pones Le quitas ataque Le quitas defensa Que es lo que queremos Que no queremos Que nos quite mucho Queremos reventarlo Si es que no lo matamos Con esto Y encima Le prevenimos De que Reciba efectos benéficos Pues es bastante útil Podemos usarlo Para Para lo que digo Para un Zeomars No se le pone el Endure Lo rematamos con otro Que sea también rápido Y a tomar por culo O lo rematamos con este 9.390 de vida Que es poco 790 de ataque Que bueno Son casi 800 Y 560 de defensa Me parece interesante Como vale a probarlo Es una oscuridad Con lo cual Siempre vale la pena Guardarlo Y luego tenemos A Freegate Que incrementa El Attack Power De los aliados También un 33% Tenemos la misma Primera Y la segunda Que es el de fuego Que es Tonea en área Y además tenemos Esta La ulti Que incrementa La barra de ataque De todos los aliados Un 50% Y reduce El Full Time El Cooldown De las habilidades Un turno Cada 4 turnos Está muy bien Mucho mejor Para arena Que por ejemplo Mab Que te pone velocidad Te quita un turno Te limpia Eso es cierto Pero este Es un 50% De la barra de ataque Este para iniciar Es bueno Porque te sube Bastante barra No tenemos cosas Muy tochas No sube bastante La barra Bueno Para determinados combos No está mal Obviamente Si te os sale El de luz de oscuridad Pues vais a querer Darle de Fud O tenéis al Galleon Darle de Fud Con el de viento Sobre todo Galleon Si tenéis al Galleon Coméroslo con Galleon Porque con Galleon Necesitáis todo Al máximo Para tener 100% De probabilidades De hacer Cada habilidad Bueno Tiene 11.000 de HP Que está muy bien 523 de ataque Que flojea Y 626 de defensa Tiene bastante defensa Y bastante HP Lo podríamos llevar Tanque Perfectamente Porque nos serviría Como un personaje Support Stunea Baja defensa Y tenemos Esto que Que sube barras Y además Reduce el cooldown El cooldown El cooldown De las habilidades Yo lo llevaría Con Speed HP O Speed HP defensa Y lo pondría Con Swift Swift O Violent Obviamente Y Y Focus Y Focus Para stunear Con esta El de El de luz Es que No te sé decir La verdad Supongo que Full daño También lo puedo Ferrer con Violent Attack critical De match attack El de viento Directamente No me lo haría No lo haría Con nada Pero supongo que Con fatal O con Rage Algo para reventar Y stagilear El de fuego Le pondría Que le pondría Al de fuego La verdad es que No le encontré Tampoco la utilidad Attack También fatal Fatal Blade Típico Fatal Blade Y luego tenemos A Galleon Que Galleon Con Galleon Se usa con Con Violent Otra cosa Violent Focus Vamos a ver Vamos a ver Como lo tengo yo Vamos a ver Como lo tengo yo Porque no me acuerdo A ver Como tengo a mi Galleon Violent Focus Vale Podemos usarlo con Violent Focus Pero también podemos usarlo Con Con Violent Energy Con Violent Will Si queremos más Para Para Arena Que es lo más Óptimo Violent Will Para Para Arena Pero Nadie usa las de Enchance Y las de Tolerance Y todas estas mierdas Yo le pondría Fight Y les voy a ataque A todos los Aliados Porque lo queremos Para eso Yo le pondría Violent Fight Me la juego Bueno Pues espero que os haya gustado el vídeo Que os haya gustado aunque sea un poquito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós